Miami, el alguacil del condado Broward en Florida, EU, Scott Israel, anunció hoy que dispondrá de efectivos policiales armados con rifles en las escuelas locales tras la matanza ocurrida una semana atrás en la escuela de Parkland, en la que murieron 17 personas. Nuestros efectivos calificados y entrenados portarán rifles en áreas de escuelas de aquí y en adelante, dio a conocer Israel en una rueda de prensa, en la que señaló que su propuesta ha contado con el apoyo del superintendente escolar de este distrito, 14 estudiantes y 3 adultos muertos en tiroteo en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Foto, apel oficial añadió que hasta que no se cuenten con compartimentos especiales en las escuelas las armas se mantendrán en los patrulleros policiales con el seguro puesto. En la rueda de prensa, Israel añadió que durante el tiroteo que desató Nicolás Cruz el pasado miércoles en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas, que dejó 14 estudiantes y 3 adultos muertos, hubo un oficial con arma de fuego pero que por razones que son motivo de investigación no hizo uso de ella. Nicolás Cruz autor del tiroteo en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas Foto, efi el anuncio de Alguacil se da el mismo día en que escolares de este condado, al igual que en otras ciudades de Florida y en Washington, realizaron marchas y concentraciones para reclamar una regulación más estricta de armas. Los protagonistas de estas marchas fueron muchos de los estudiantes de la secundaria de Parkland, quienes encabezaron una manifestación en los exteriores del Capitolio de Florida promovida por el movimiento Never Again, Nunca Más. Los protagonistas de estas marchas fueron muchos de los estudiantes de la secundaria de Parkland. Foto, con discursos contundentes, los estudiantes responsabilizaron de la muerte de 17 personas en su escuela la pasada semana directamente a la Asociación Nacional del Rifle, NRA, a los políticos que reciben donaciones de este poderoso grupo e incluso criticaron a aquellos que los han tachado de actores. Los estudiantes responsabilizaron de la muerte de 17 personas en su escuela la pasada semana directamente a la Asociación Nacional del Rifle. Foto, AF, Spen Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió hoy la posibilidad de que algunos profesores o trabajadores de las escuelas del país puedan portar armas de manera oculta para responder rápidamente si se produce un tiroteo, además de aumentar la edad mínima para comprar legalmente un arma. Lo hizo al recibir en la Casa Blanca a un grupo de afectados por tiroteos en centros educativos, entre ellos seis estudiantes del Instituto de Parkland. En esta nota, Condado de Florida tendrá agentes con rifle en escuelas.